Viva mi desgracia pues, ya que no me quieres tú Porque estoy ya decepcionado yo de todas las mujeres Cuando yo te conocí, tuve una esperanza en ti Fue tan solo una ilusión de amor y luego te perdí En la vida un desengaño no se olvidará Y ya nunca más se podrá currar el daño que nos hizo consumar No quiero pensar que tengo corazón A ti te lo di con franca devoción Tus palabras fueron falsas Yo mi vida te entregué Cuando yo te conocí Tuve una esperanza en ti Fue tan solo una ilusión de amor y luego te perdí